que en este día nos honra con su presencia, el cónsul general de Salvador del estado de Utah, el licenciado Fernando Alonso Pérez, el vicecónsul de la República de Guatemala en Denver, Colorado, el licenciado Douglas Barrera, el cónsul de España, el señor Baldomero Lago y su querida esposa Adina de Lago. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos en esta tarde. Les invitamos a que puedan ponerse de pie en este momento. Puestos en pie y en reverencia, procesaremos el ingreso del pabellón nacional de los países centroamericanos a cargo de la National War. A continuación, entonaremos las notas del himno nacional y el joven Brando Malenche va interpretar. Malanche. We will now sing the national anthem and it will be sung by Brandon Malenche. Oh, say can you see by the dawn's early light What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming And the rocket's red glare, the bombs bursting in air Gave proof through the night Gave proof through the night That our flag was still there Oh, say does that star-spangled banner yet wave Oh, say does that star-spangled banner yet wave O'er the land of the free O'er the land of the brave O'er the land of the brave O'er the land of the brave La independencia llegó a través de la firma del Acta de Independencia en septiembre de 1821 por parte de la Capitanía General de Guatemala entonces, conformada por los actuales países de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica la suscripción del documento trajo como consecuencia la independencia de los países centroamericanos del gobierno español Wow, ¿alguien necesita eso en inglés? ¿Alguien necesita eso en inglés? Ok, wow, es por eso que hoy celebramos 203 años de independencia patria 203 años de independencia patria de los países centroamericanos El siguiente país, su escudo, se caracteriza por llevar un escudo de armas que es considerado como un símbolo patrio como un símbolo patrio su significado, sí, es la espada es la espada, simboliza la justicia y la soberanía además de llevar las ramas de laurel que significa victoria el pergamino también que va integrado a su escudo significa la inmortalidad y la fecha de nacimiento de la patria que va estipulado también en su escudo y el que tal que es un símbolo supremo de libertad ¿De qué país estamos hablando? ¡De Guatemala! ¡Ah! Ahí está, ahí está, ahí está bueno, guatemaltecos A continuación, entonaremos justo el himno nacional de Guatemala y un acto un acto seguido, perdón recibiremos a la licenciada Douglas Barrera vicecónsul de la República de Guatemala en Denver, Colorado Next, we will sing together the national anthem of Guatemala and immediately after that we will receive a licenciada Douglas Barrera Douglas Barrera vicecónsul of the Republic of Guatemala en Denver, Colorado Este es un momento muy especial para los guatemaltecos los demás también pedimos que en honor a ellos puedan ponerse en pie en respeto a su hino nacional y cualquier guatemalteco que pueda pasar que quiera pasar al frente también a entonar su hino nacional también pueden pasar en grupo de los guatemaltecos en directo a su hino nacional y la iglesia no se entiende que la iglesia está en el lugar y la iglesia y la iglesia y la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 No me queda más el día de hoy que dirigirme a todos los guatemaltecos que se encuentran acá presentes para agradecerles su alto esfuerzo y sacrificio por lo que les pido evocar todo aquello que nos caracteriza como guatemaltecos, que ha sido y seguirá siendo el motor que nos impulsa a nosotros a trabajar por nuestras familias en el exterior y salir cada día a dar lo mejor de nosotros. Y finalmente, ¡Que viva Guatemala! ¡Que viva Centroamérica! ¡Feliz fiel de la independencia! ¡Suscríbete al canal! para la comunidad guatemalteca radicada acá en Luda, por favor muy bien vamos a ver el siguiente país divide sus símbolos patrios entre mayores y menores siendo los mayores su bandera, su escudo y su hilo nacional creo que ese es mi favorito, su bandera de colores azul y blanco guarda memoria de la antigua federación centroamericana a través de cinco estrellas ubicadas al centro de la bandera que representan los cinco países que fueron parte de la federación de 1824 a continuación entonaremos las notas del himno nacional de Honduras seguido de las palabras de Mariana Andrés, representante de la comunidad hondureña acá en Utah, por favor todos puestos en pie nuevamente we will now sing the Honduran National Anthem Amor 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 Gracias por ver el video 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 ¿Están Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video